El Rosario, la candidata a la presidencia municipal de Rosario por el Partido Revolucionario Institucional, Cintia Echeagaray, denunció la entrega de desayunos escolares por parte del sistema de IF Rosario, lo que, señaló, puede simular apoyo al candidato al que pertenece la actual administración, la aspirante informó que los desayunos se entregaron en transcurso de la mañana de este martes en la comunidad de Monte Alto, lo que puede ser interpretado como que se está promoviendo el apoyo al candidato panista, no se puede jugar a simular en plena época electoral y, mucho menos, utilizando apoyos gubernamentales para confundir a la ciudadanía. Estos hechos solo pueden manchar el proceso electoral y hacerlo de manera ventajosa al entregarse casa por casa, agregó la candidata, que también mencionó que estos mejor se deben entregar en las escuelas. En el comunicado, la abanderada del PRI pide la intervención de las autoridades electorales a fin de que pongan un alto a estas acciones, foto, cortesía. El debate recibió una fotografía en la que se observa una camioneta del sistema de IF cargada con lo que parece ser desayunos escolares. Lo niega todo. Sin embargo, Gilda Berenis Pedraza Vizcarra, directora de sistema de IF, negó que los desayunos estén siendo entregados a las casas como lo denunció Cintia Echeagaray, sino que están siendo repartidos en los planteles educativos de la zona. Por otro lado, sostuvo que el programa de desayunos escolares no se detendrá, ya que el objetivo es promover una adecuada alimentación en la población escolar. Nosotros no podemos detener la cuestión nutricional de los niños, este programa se está dando en escuelas, no se está dando en las casas. En esta nota, el Rosario Cintia Echeagaray Desayunos Escolares de IF Elecciones 2018